La mejor licuadora que podemos tener es la Fusion Blade Performance de Black & Decker. Nos muele cualquier tipo de grano, ya sea semillas, puede ser maní, café, por la potencia que tiene, 1100 watts. Tiene un diseño patentado de la jarra, cuchillas de alto desempeño y garantía de 3 años. Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker. ¡Hola amigos! Muy buenos días. Este programa va con todo el corazón dedicado a nuestros hermanos venezolanos. Sabemos que hay muchísimos que nos acompañan acá en Costa Rica. Varios patrocinadores de nuestro programa que nos han apoyado inmensamente, como Pharmacy Market, como los propietarios de Longy, de Ariston. Todos son venezolanos que están radicados en nuestro país. Familiares, tengo tíos, primos y muchísimos amigos. Y también muchos venezolanos que nos siguen por nuestra página de Facebook. Así que con todo el cariño del mundo, les comparto el pack de jamón. Es un emblema de la Navidad venezolana. Y yo les había comentado que en alguna oportunidad, hace mucho tiempo, imagínense que tenía yo 15 años, fui a pasar la Navidad a Venezuela, a casa de mi tío Ivete y mi tío Mauricio. Y bueno, estuvimos allá varios meses con ellos. Entonces me acuerdo que era comer pan de jamón a todas las casas que lo invitaban a uno, ¿verdad? Y era riquísimo, pero es delicioso. Entonces desde eso, aprendí a comerlo. Y luego aprendí a hacerlo. Así que por eso quiero compartirles la receta. Y esa música que están escuchando. Yo sé que más de uno en este momento está con esa cabanguilla, con esa nostalgia. Son las famosas gaitas que se escuchan en Maracaibo. Y también hay villancicos de la parte de Caracas. Así que, con todo el cariño para ustedes. Vamos a iniciar entonces con el pan de jamón. Y sucede como con los tamales o muchas otras recetas que son tradicionales. Cada casa tiene su forma de hacerlo. Por eso les digo, hay pares de jamón diferentes. Como que todo es en la misma base, pero los sabores de la masa, algunas cositas en el relleno cambian. Así que yo les voy a dar el que me enseñaron a mí y también el que hace mi tía Ivete. Así que vamos a iniciar. Vamos a poner en el tazón de la batidora cuatro tazas de harina. En esta oportunidad yo lo estoy haciendo con levadura instantánea, que es la que estamos usando ahora más seguido. Ponemos la levadura instantánea. Ponemos una cucharada de levadura instantánea. La mezclamos con el azúcar. Esta levadura la compré en Tips. Tengo también por acá azúcar. Voy a poner dos cucharadas de azúcar. Mezclamos. Y ahora sí podemos pasar a la batidora para comenzar a agregar los ingredientes. Tengo por acá media barrita de mantequilla, que ya sea unos 60 gramos. Tenemos también aceite de oliva. Le voy a poner cuatro cucharadas de aceite de oliva. Aquí es donde varía. Hay gente que no le pone aceite de oliva. A mí me gusta mucho ese saborcito que le da a la masa. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Vamos a poner también... Ya podemos comenzar a batir. Para agregar ahora dos huevos. Tengo también una taza de leche. Y le voy a poner una cucharadita de sal. Y ahora vamos a batir para comenzar a amasar. Vean ahora cómo estalla la masa. Así suavecito. Entonces es importantísimo amasarla para desarrollar ese gluten. Yo le voy a cambiar al gancho porque tengo esta batidora. Si ustedes no la tienen, pues lo pueden hacer a mano. Ya hay varios batidores que traen el gancho para amasar. Y voy a amasar por unos cinco minutos. Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Quiero también recomendarles otra refrigeradora LG. Ya les hemos hablado de la que tenemos acá. Y esta que tenemos ahora, la tenemos lista en nuestro set blanco. Ahí la están apreciando. Esta refrigeradora es otro modelo LG. Les cuento que esta es la door-in-door. O sea, tiene una puerta en la puerta. Ahí la están viendo. Esto nos da un acceso rápido a los alimentos de alto tránsito. Para no estar abriendo toda la refrigeradora, solo abrimos esta puertita. Recuerden que la door-in-door, ahí están viendo el nombre de LG. Tiene la máquina de hielo en la puerta para que nos ahorre espacio en el congelador. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 02 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio y lipolés, verás las tallas que perdés. Y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. Y el café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación y lipolés, verás las medidas que perdés. Hoy desde la casa de CENTEC estamos en San Pedro Los Yoses, en el Centro Internacional de Transferencia Tecnológica, para que todos los adultos y adultos mayores que deseen aprender computación o aprender inglés, con personas de una edad similar, con personas que tienen prácticamente el mismo sueño, las mismas metas, los mismos temas de conversación, hoy es una gran oportunidad. Vamos a ir a conocer la sede, le invito para que me acompañe. Y mientras que la conocemos, usted se va a dar cuenta que puede estudiar con personas en un grupo pequeño, que tienen una edad similar a la suya, y pues que lógicamente tienen la gran facilidad de tener un profesor, que es un pedagogo especializado para la enseñanza del inglés o la computación en CENTEC, usted va a tener la oportunidad de un 50% de descuento. Hoy, al marcar al 4040-0106, 4040-0106, usted va a tener la gran oportunidad de uno de estos espacios con un 50% de descuento, y adicional, le regalamos la matrícula, le regalamos los materiales. El próximo curso que usted vaya a matricular, le hacemos un descuento super especial, adicional a este, pero lo más importante es que queremos que usted sea parte de la familia. Así que, recuerde, este podría ser un excelente regalo para su familia, para su papá, para su abuelo, para su hermano. Así que, marque, participe, 4040-0106. ¡Feliz Navidad! Bueno, vean qué rica que ya la masa está bien amasadita, deliciosa, me encanta la textura. Ahora lo que vamos a hacer, entonces, es ponerla a crecer. Yo tengo aquí un tazón, pueden usar este mismo si quieren, pero me gusta explicárselos mejor. Siempre lo brochamos con aceite, porque lo que hace es que la masa crece mejor, le ayudamos. No exceso, apenas un poquito. Pasamos nuestra masa. Para que no se reseque, le voy a poner un poquito más de aceite encima de la masa. Tapamos con plástico autoderible. Y ahora sí, quiero que vean cómo está ya crecida. Bueno, y ahora, ya la vieron, vean cómo crece, tiene como un poquito más de una hora. Entonces, ahora sí, te veo que como... Se hace el plástico, a mí me encanta esto. La abrimos. Vamos a pasarla a nuestra mesa de trabajo. Voy a enharinar ligeramente. Porque la necesitamos en un rectángulo. Ahora, vean qué pasta más deliciosa. Vamos a pasarla ligeramente. Y ahora sí, es tiempo de extenderla en un rectángulo, más o menos de 50 centímetros por 30, aproximadamente. Extendemos. Extendemos. Qué rico, qué huele, tiene un olor para el aceite de oliva. Deliciosa. Muy bien, aquí lo tenemos, este rectángulo, aproximadamente, como les dije, de 50 por 35, aproximadamente. Es importante emparejar las orillas para que quede mejor. Y además, con estos sobrantes de las orillas, vamos a hacer unas hojitas que se le ponen en la superficie. Que eso es opcional, pero se ve muy bonito. Más y lo vamos a hacer para regalar. O para llevar a la mesa. Ahora lo hacemos, pongan bien. Eso es suficiente. Entonces, vean. Esta parte a mí me encanta. Hay gente que no la hace. Que tiene aquí... O sea, ahora vamos a barnizar toda la pasta con 60 gramos de mantequilla suave. A mí me encanta poner las alcaparras. Que hay venezolanos que se las ponen, otros no. A mí me encantan las alcaparras. El saborcito que le da. Entonces, lo que hacemos es... Que con un tenedor, presionamos la mantequilla con las alcaparras para que nos quede como una pastita. También lo pueden hacer en un mortero. Más, yo lo voy a hacer en un mortero que tengo, es más fácil. Yo por aquí tengo un mortero pequeñito. Como les dije, ustedes lo hacen con un tenedor o como les quede mejor. Lo que pasa es que me gusta triturar las alcaparras. Entonces, así. Nos queda súper bien. Por eso la mantequilla tiene que estar fría. Esto lo vamos a ir pasando acá y ahora la extendemos. Así que yo me quedo haciendo esto. Que es muy sencillo. Vamos a una pausa y ya venimos. Para rellenar nuestro pan de jamón. ¿Quiere comprar carro usado en magníficas condiciones? Pues les recomiendo Autos Grecia. Recuerden que tienen todos estos modelos que ustedes están observando y muchísimos más. Y recuerden que si usted dice que dio el anuncio en el programa de Viviana, le rebajan hasta 100.000 colones en el precio. Y además, le rebajan la tasa de interés mensual en caso de adquirir un financiamiento con Autos Grecia. También le regalen el próximo mantenimiento después de su compra. Y como si fuera poco, el tanque lleno del vehículo que compra. Todo esto se dice que dio este comercial en Viviana en tu cocina. Todos sabemos de la fama de la cocina del Club Unión, ¿verdad? Pues les cuento que ahora lo podemos disfrutar en nuestra mesa, sobre todo en esta Navidad. Pueden realizar sus pedidos de piernas, pavos, lechones y exquisitas piñas de tamales. Vean qué rico. Haga su pedido. Lo mejor del Club Unión ahora en su mesa. Recuerden que Aeromovilio también está ahora en Curriabat, para los que están del lado este de San José. Está a la par de la contigua agencia KIA. El teléfono es 22-53-67-14. Ustedes pueden llamar y les hacen un presupuesto sin ningún compromiso. Y van a quedar enamorados de las cocinas, de los precios, porque tienen para todo el mundo. Desde la cocina sencilla hasta la cocina más lujosa que ustedes quieran. Todos los materiales, hay donde escoger. Y unos diseños espectaculares. Expedición TRT Express. Le recomendamos los mejores hoteles al mejor precio. Hotel Tramonto se encuentra en Playa Hermosa, Jacó, Costa Rica. Entre el océano y las montañas, habitaciones espléndidas con una acogedora vista al mar. Un restaurante delicioso con especialidades en comida italiana. Y una gran oferta para usted. Hotel Tramonto es el placer en Jacó. Expedición TRT Express. El hotel Parking se encuentra a tan solo tres cuadras del Paseo Colón, la avenida principal de la ciudad de San José. El concepto propio de lo que es Parking by Radisson San José, es un hotel a razón de infraestructura contemporáneo, moderno, fresco, elegante a su vez. El cual cuenta con una estructura de 12 pisos, dentro de los cuales conformamos con 117 habitaciones y 14 salas para eventos. Deberíamos recordar que la congelación evita la proliferación de bacterias, pero no las elimina. Por eso debemos congelar siempre alimentos frescos en perfecto estado. LG hace la vida más práctica. Bueno, continuamos, entonces ven, ya le puse toda la mantequilla con alcaparras. Aquí tengo jamón ahumado, las tajadas completas. Vamos a cubrir todo el rectángulo con el jamón. Ahora solo nos faltan las hallacas para hacer la navidad venezolana completa. Si algún venezolano hizo hallacas, me encantaría probarlas. Vamos acá. Vamos a bajar ese pedacito donde se cierra libre. Vamos a hacer por acá. Vamos a hacer por acá. Estas tajaditas de jamón están muy delgadas. Voy a ponerlo doble. Me sobraron. Y son 400 gramos, por algo se llama pan de jamón. Algunas las ponemos dobles. Ahora vean, aquí tengo tocineta picadita, 100 gramos de tocineta picadita, que la vamos a distribuir sobre el jamón. Son 100 gramos, ¿verdad? Tengo también aceitunas y pasos. Ponemos las aceitunas. Están rellenas y trajeadas. Ahora las pasas. Ahora, después de que está así, lo vamos a arrollar. No lo vamos a hacer como un arrollado así apretado, sino que se deja como que quede plano, ¿ven? Así, así, como doblando, más no arrollando, sino doblando. Acá. Y acá. Cualquier cosa, estas esquinitas también, ustedes las pueden traer para acá. Voy a enseñaros. Si quisieran, si quisieran esto, lo hacen para acá. Pero yo lo dejo así abierto y cualquier cosa se puede ocultar. Más fácil así, ¿ven? Presionando un poquito, no mucho. Que quede plano, no que quede arrollado, o sea, como un rollo, ¿no? Un poquito blanco. Y ahora esto. Ahora después cerramos aquí las orillas. Y después. Todavía nos falta barnizarlo. Y unas cositas más para llevar al horno. Ahorita lo paso hasta acá soleja. Vamos a una pausa y venimos con esos detalles. Y para estas fiestas, quiero recomendarles este excelente vino que tenemos ahora en Costa Rica. Es el vino tinto Pata Negra Crianza Valdepeñas Tempranillo. Es un excelente vino a un precio de lo mejor. Que lo consiguen ustedes en los diferentes supermercados. Recuerden, Pata Negra, Valdepeñas Tempranillo. Un vino excelente al mejor precio. Recuerden muy bien este nombre, Pata Negra. Club Unión le invita a la mascarada de gala del 2016. Al mejor estilo veneciano. Con todo incluido. Es una fiesta llena de sorpresas, con parqueo, bebidas, comidas y hasta máscara incluida. Aprovechen el 15% de descuento en mesas mayores a 6 personas. Quiero contarles que estoy muy contenta con nuestro nuevo patrocinador, Delonghi. Es una de las marcas líderes a nivel mundial en café, cocina y comodidad del hogar. Fabricando productos desde 1974. Delonghi son productos fáciles de usar, seguros y de alta calidad con un toque italiano que le encantará. Un producto Delonghi siempre convierte el día a día en algo especial. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla Vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla Vitro es una plantilla de Vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitex, Cazú, Tico Movilie y Acuarios. Yo soy el Dr. Esteban Montoya de West Park Dental. Y hoy les vengo a ofrecer nuestros nuevos paquetes para bodas y graduaciones. West Park te quiere ayudar a sonreír en ese día tan especial. Llámanos al 8706-6832 o al 4081-6821. Y permítenos formar parte de esa sonrisa. Bueno, estamos en uno de nuestros laboratorios. Estos espacios nos están esperando ustedes. Con tan solo marcar al 4040-0106, ustedes tendrán la gran oportunidad de estar en un curso especializado para adultos y para adultos mayores. ¿Qué edad tiene usted? ¿35, 40, 50, 60, 70, 80? La edad no importa. Nuestra estudiante Maldonjeva, doña Beatriz, tiene 93 años. Querer es poder. Y queremos invitarlos porque estamos en diciembre. Estamos en la época del tamalito, compartir en familia. ¿Qué importante? Se podría hacer un excelente regalo, como les decía, para su familia, para su papá, para su mamá, para su tío. Pero, entonces, ¿de qué depende la idea? Si usted es una persona mayor de edad, más de 35 años o es un adulto mayor, ¿de qué depende la idea de que usted aprenda? ¿De que lo siga pensando o de que hoy pueda tomar una decisión? ¿Quiere aprender inglés? ¿Quiere aprender computación con personas de su edad, en grupos pequeños, con un profesor especializado? Lo único que tiene que hacer es tomar la decisión y marcar ahora mismo al 4040-0106. Porque tenemos 40 espacios con un 50% de descuento. Tenemos sedes en San Pedro Los Yoses, en Alajuela, Heredia, en Pérez de Ledón. Así que, participe, 4040-0106. Y recuerde, somos Cintec, oportunidades para todos. ¡Feliz Navidad! Bueno, y aquí está nuestro pan de jamón. Ahí lo pueden ver, el rollito. Lo vamos a pasar a una cazoleja, que tiene que ser grande. Para que nos quede bien. Entonces, vean. Como les decía, Con el sobrante de la pasta que cortamos, hice unas hojitas, con este moldecito. Entonces, con un poquito de agua, las vamos a ir poniendo acá. Y cuando ya estén las hojitas puestas, dejamos crecer una media hora más. Mientras tanto, vamos precalentando el horno. Luego, vamos a batir, antes de llevarlo al horno, dos cucharadas de azúcar, con una cucharada de agua, y una yema. Y con eso, barnizamos el pan, justo antes de llevarlo al horno. Lo horneamos aproximadamente por unos 30 minutos. Para que lo veamos que está bien cocinadito. Entonces, una pequeña decoración. Y hojitas. Entonces, ahora, digamos que ya pasaron los 30 minutos que estaba creciendo. Que ya lo vamos a llevar al horno. Entonces, aquí voy a poner una cucharada de agua, dos de azúcar, y una yema. Medio batimos. Ya saben que también le ponen tapa de dulce en lugar de azúcar, es el único sabor. Entonces, ahora, con cuidado de no traernos las hojitas, barnizamos, y vamos al horno. Así que, mientras yo voy al horno, revisemos los ingredientes. Bueno, para el pan de jamón venezolano necesitamos primero, para la masa, cuatro tazas de harina, una cucharada de levadura instantánea, dos cucharadas de azúcar, 60 gramos de mantequilla derretida, cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos huevos, una taza de leche, y una cucharadita de sal. Luego, para rellenar, serían 60 gramos de margarina suave, dos cucharadas de alcaparra, que es opcional, 400 gramos de tajadas de jamón ahumado, 100 gramos de tocineta picada en trocitos, media taza de pasas, y media taza de aceitunas rellenas tajadeadas. Y para la cobertura, sería una yema, dos cucharadas de azúcar, y una cucharada de agua. Bueno, y vean qué delicia, cómo sale el pan de jamón del horno. Bueno, riquísimo, de verdad que agradecemos a nuestros hermanos venezolanos, por regalarnos esta receta, que de verdad es su cocina tradicional navideña, que es exquisita. Y ahora en Costa Rica también la podemos compartir. Bueno, y veamos nuestro calendario de recetas, porque para mañana jueves, tenemos estas espectaculares copas de uvas, un postre muy sabroso, muy suavecito, y muy fácil de hacer, y muy elegante, como lo están viendo ustedes. Así que los espero con esta receta. Que Dios los colme de bendiciones, un abrazo también, y una bendición muy especial a toda Venezuela. Los queremos mucho, y será hasta mañana. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y qué les parece si esta semana compartimos estas ricas copas de uva en Viviana en tu cocina? Tenemos también las dulceritas, una ensalada festival, la estrella de Pejiballe, y el famosísimo pan de jamón venezolano. Recuerden nuestra cita a las 10 de la mañana. Los espero.